Ja 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 Arriba caballero, todo el mundo a la pista Que llegaron los locos pa' poner estos sabrosos No quiero nadie sentado, arriba todo el mundo a la pista Vamos preparados, vamos a bailar Vamos a la pista y vamos a mover Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gusta las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así